Hoy día hemos llegado a la avenida de Retablo donde se celebra un día sin auto El día de hoy nos vamos al distrito de Comas, exactamente a la avenida de Retablo En donde se celebrará el día sin auto, vamos a hablar Para llegar allí nos ubicaremos en la avenida universitaria con la avenida de Los Ángeles En caso vengan del sur Nos presentamos en la avenida de Los Ángeles O de la avenida universitaria con intercesión de la avenida Micaela En caso vengan del norte Les recomiendo venir por la avenida de Los Ángeles En ambos casos avanzarán dos cuadras La avenida de Retablo es paralela a la avenida universitaria En donde esta se encuentra cerrada para el disfrute de las actividades al aire libre Como miran en la mano derecha y acá de esquina se encuentran los fiscalizadores de la municipalidad En el camino donde esta buena se encuentra con normalidad y brindando la seguridad Todas las calles aledañas se están cerradas Para que ningún otro motor pase por aquí En el país atautico de aquí la mayoría tengan cicletas, sobre todo hay muchos niños y una gran cantidad de tiros a castro ¡Ave la mayor cantidad de tiros a castro! La avenida cerrada es hasta más allá todavía Hasta Micaela, amigo Ah, hasta Micaela Sí, muchas gracias Gracias a la parte de la meta de mi esposa, pero no, se extiende 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 y este deporte tan especial no es para hacer carreras el chico viene con saludera y se mete con todo porque hay muchos iniciantes, muchos niños con los cuales ellos pueden salir lastimados por eso tengan cuidado es que solamente para divertirse no para hacer una carrera como están viendo ahorita hay muchos niños así que los que ya saben manejar son carreras solo para accederse porque este cierre de calles es más que todo para incentivar el deporte como ahí se cayó una niña si desean dejar de ir a la costa de Ardenoce No, 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 siéntrico, siéntrico, siéntrico ¡Suscríbete! 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 ¡Este es un modelo! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Un modelo playero! ¡Ambos son mis secretos de paseo! ¡Una modelo inglés! ¡Una Utrend! ¡Un aeroplayer! ¡Un aeroplayer! ¡Un aeroplayer! ¡Un aeroplayer! ¡No! ¡Ya estamos! ¡Y realmente están haciendo algún detrayo de buenos amigos para los niños! ¡Picicleta de Roto! ¡Sí! Así que... ¡Te invito a que vengan a... ¡Picicleta de Roto! ¡Gracias amigos todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Lo que vamos a hacer ahora solamente... Cuentan desde la avenida Los Ángeles hasta... Micaela Bastidas Hay todo lo que es la avenida Retal Hay seguridad y hay cierta cantidad de ciclistas Quizás por la hora propiedad de las 11 de la mañana El evento comienza a las 7 y acaba a las 2 de la tarde Se invita a toda la familia del Norte Que venga aquí y que aproveche esta psicología Para que se pueda ir un día sin auto, ¿no? Y ya todo el ritmo norte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!